¿Qué cara tiene el demonio? Lucifer tiene muchas caras Tantas Que lo puedes tener enfrente y no te darías cuenta ¿Podría presentarse en el cuerpo de la niña más dulce? Quizás Mi hija está poseída por el demonio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.